Los conflictos entre Rusia y Ucrania podrían traer consecuencias para las economías mundiales. En el caso de Nicaragua, ésta se reflejará en los precios de los hidrocarburos. Esto lo que amenaza es una disrupción en la oferta mundial del producto. Por ejemplo, Rusia es el segundo exportador de petróleo después de Arabia Saudita a nivel mundial. Entonces, si en este momento Rusia con sus sanciones no puede hacer que se exporten sus productos, entonces eso va a crear una falta de oferta, por lo tanto puede haber una subida de precios. Entonces ya se está viendo, verdad, hoy hay actividad fuerte en las bolsas de valores, hay actividad fuerte en las criptomonedas, es decir, es una repercusión básicamente importante a nivel mundial. Siempre hay un impacto cuando suben los combustibles, porque vos sabés que se carece el transporte, la producción, es decir, y obviamente pues uno necesita transportar los bienes a los mercados, entonces obviamente hay un impacto a ese nivel. Esperemos de que no sea un impacto mayor y que los precios no sigan subiendo a nivel de los precios del petróleo, porque no sigan subiendo. Guillermo Jacobi, presidente de APEN, dijo que en el caso de las exportaciones no debe haber afectaciones, ya que nuestro mercado está en Estados Unidos y que Europa solo representa el 10%. Como principalmente afecta a Europa, en términos de las exportaciones de los productos que nosotros empleamos, que su mayoría van hacia los Estados Unidos, entonces no debería de haber mayor problema en cuanto a los productos que nosotros exportamos, ¿verdad? Porque esos no están siendo amenazados. Recordemos de que nuestras exportaciones a Europa básicamente son alrededor de unos 250 millones de dólares, y tal vez con el resto de Europa, de Unión Europea 250, el resto de Europa como unos 100, andamos entre 300 a 350 millones de dólares totales a Europa. Es decir, que es un 10% de nuestras exportaciones del reino tradicional. Entonces, no vería yo mayor problema en este momento. Habría que ver cómo se desarrolla el conflicto. Quienes nos demandan, en su mayoría, son Centroamérica, México y Estados Unidos. Y aquí no hay guerra ahorita. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.